Número 6 Como digo, va bien para una sesión, porque si se mancha, ya no sale esa mancha, y por lo tanto no sirve para otras. Pero por el precio que tiene, y si se cuida, da el pego totalmente. A plena vista se notan los pixeles, pero en foto queda mejor de lo que esperaba. Número 5 Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. 1. Tamaño 5x7FT 1. 5MX2 1 metro 2. Material Paño de tela de arte, de vinilo delgada, sin bolsillo de varilla, sin soporte. 3. Características Luz absorbente, no reflectante, sin bolsillo. 4. Plegable Embalaje plegable Piegues pueden ser tratados por el hierro de vapor de baja temperatura. 5. Usos Se puede utilizar para bodas, los recién nacidos, bebés, niños, mascotas, fotos de producto y aún puede ser utilizado para grabación de video. Número 4 Es un fondo chulísimo para las fotos, con un color claro muy bonito y de una tela resistente. Cuando llega tiene marcas de dobleces pero se puede planchar con un paño encima, y luego guardar enrollado para que no se hagan marcas. Gracias por ver el video. Si te hagan marcas de video, puedes ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 3. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Composición del material. Hecho de material de alta calidad, es duradero. Tamaño, 150 cm x 220 cm. Ligero, fácil de guardar y transportar. Con el fin de facilitar el transporte, el uso de plegado, después de la recepción puede ser arrugado. No te preocupes, las arrugas no afectarán tu uso. Enróllalo durante 2 a 5 días y las arrugas son casi invisibles. Si es necesario, plancha la superficie posterior con plancha de vapor, pero no plancha en seco. Utilizando una serie de equipos de producción digital de alta tecnología cuidadosamente hechos imágenes digitales de inyección de tinta. Los fondos necesitan mantener la distancia para tomar fotos. También muchas imágenes de gran formato pueden parecer un poco pixeladas. Diferentes iluminación tendrán diferentes efectos de disparo. Puedes intentar ajustar las luces para hacer tus fotos mejores. Número 2. Me ha sorprendido gratamente lo real que parece el fondo en las fotos. He elegido el de las piedras grises con la ventana ya que pienso que me valdrá para muchísimas fotos. Si le puedo dar un consejo al vendedor sería que por favor no mande los fondos tan doblados, pero se le perdona todo cuando ves lo precioso que queda una vez planchado con vapor. La medida es perfecta y la calidad también. Repetiré seguro cuando necesite un cambio de escenario para mis redes sociales. Número 1. Bonito fondo de fotografía que utilizamos para realizar las fotos de Navidad de la familia. No viene con suelo porque lo elegimos así para poder poner una alfombra que combinara, y no se notara la diferencia de escenarios. Es de una tela vinilica bastante buena y muy fácil de manipular y limpiar. Viene con las marcas de doblado pero se estira fácilmente, y en nuestro caso lo dejamos tendido un par de días y quedó perfecto. Le queda genial objetos en relieve que combinen con el escenario. No es de un tamaño muy grande pero para fotos de familias sentados o de peque se adapta a la perfección. No le queda genial. Gracias.